¿Cuáles son los costos que les llegan a cobrar a un migrante por cruzar la frontera de manera ilegal? Pues en el tiempo que llegué a conocer, no hace mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, por el desierto ya habían cuotas. ¿Aquí quién crees que es el primer sonido que nació en Tijuana o que es el más viejo de Tijuana? Ah, ok. Pues fíjate que tengo la oportunidad de conocerlo porque he escuchado historias por aquí, por allá y todo. Y ya sabes, todo el mundo quiere colgarse en la medallita de que soy el piolero. Es lugares donde los coyotes te prometen, ¿no? Te prometen el cielo y las estrellas mientras que te endulzan el oído como tú como... Pues prácticamente mercancía eres para ellos. Mis amigos, aquí está Richard. En esta ocasión, pues estamos en el segundo canal RichardTV2. Estamos en Tijuana, estamos pues para el evento de sonido Cóndor. Y vamos de un lado a otro. Ahorita en esta ocasión, pues nos olvidaron unas cosillas en el hotel. Y vamos a regresar, pues para traerlas que nos hacían falta. Y pues nos lleva un gran amigo que, pues, nos ha traído a Tijuana en diferentes ocasiones. Él y la organización en la cual pertenecen. Y en esta ocasión, pues vamos a platicar un poco con él. Y vamos a ver las calles y van a conocer parte de Tijuana. Cómo Richard viaja para todos lados. Y ahora sí, vamos a volver a la cámara. Y ahí está mi amigo, tumbado. Saludos al público, mi tumbado. Y la frente, adelante y hablando. No se os vaya a pasar algún día. No, pues saludos a todo el público de RichardTV. Pues es un gusto recibirlo aquí en Tijuana. Mucha gente, pues ya lo conoce, ¿no? Es una parte importante ya del movimiento sonidero. Ya no solo en México, ¿no? Puebla, Hidalgo y pues ahora hasta Tijuana. Voy a decirle como dice el señor Samurai. Toluca es mío. Tijuana es mío. Así más o menos hemos andado en diferentes lugares. Y pues gracias amigo, tumbado. RichardTV pisó Tijuana. Y nos hizo la cordial invitación de estar grabando. Fíjense, ya estuvimos con Lucky Star. Estuvimos con Jorge Frausto. Samurai. Con Samurai. Con César Juárez. Y hemos estado en esos lugares. Inclusive estuvimos en otro evento con otro amigo que hizo su baile. Recuérdame, pójame. ¿Cómo se llama? Otro. Disco Móvil Pancho. Disco Móvil Pancho que nos invitó también a trabajar. Y fueron esas personas que me apoyaron para estar aquí. Y en esta ocasión pues regresamos. Y con Sonido Condor. Vamos a voltear la cámara, mis amigos. Para que ustedes vean pues. Cómo están las avenidas, las calles de Tijuana. ¿Qué es lo que ve RichardTV? Vamos a sacar la cámara. Para que se ve con mayor detenimiento. Mi tumbao de aquí a lo que es. Bueno, planteemos antes del movimiento sonero. ¿Cómo es el movimiento sonero aquí en Tijuana? ¿Cuántos sonidos aproximadamente has contado en Tijuana? Eh, aproximadamente. Bueno. Desde que llegué a Tijuana. No sé qué es lo que nos ha gustado, ¿no? Porque nuestro sueño creímos se había cerrado, ¿no? Porque decir, esto es en un mundo de donde hay bandas norteños, donde abundaba mucho, ¿no? Entonces creíamos que pues ya, o sea, hasta aquí se te acabó tu sueño. Porque pues por obra de la vida llegas a un lugar diferente, distinto, ¿no? Pero por obra de, 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 no sé, de la suerte del destino, encontré una organización llamada OST, a cual saludos a toda la organización OST. Y pues ahí conocí más o menos, en ese tiempo eran como seis sonidos. Seis sonidos. Más o menos, seis, seis sonidos a los cuales yo conocí. Eh, y se fueron anexando hasta llegar a trece sonidos, trece sonidos más o menos. Eh, y de ahí conocí pues los que andan por ahí, ¿no? Entre, haciendo su lucha solos, todas las organizaciones, eh, o distintas y sonidos distintos. Y así es como, como veo que el movimiento pues se va creciendo, ¿no? A través del tiempo y hay más, hay mucho más gente, ya. Hay mucho más gente ya en Tijuana, eh, porque se está, este, está creciendo. No va llegando gente nueva. Y mi tumbao, hay algo que a mí me llama la atención y a ustedes público, eh, que me gustaría contarles. En muchos lugares mencionan y dicen yo, yo fui el sonido que estuvo aquí. Yo fui uno de los iniciadores. Eh, aquí en Tijuana, para, para ti y, 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 y tu, y tu, eh, comprender de muchas veces que has estado, eh, conviviendo con el mundo sonido. Pero, aquí, ¿quién crees que es el primer sonido que es, que en azul Tijuana o que en Tijuana es el más viejo de Tijuana? Ah, ok. Pues fíjate que tú, tengo la oportunidad de conocerlo. Porque, pues he escuchado historias por aquí, por allá y todo, y ya sabes, todo el mundo quiere colgarse en la nadadita de, yo soy el pionero. Ah, ok. Eh, yo soy el pionero, hay muchos, eh, que no voy a nombrar porque realmente sí conozco la historia y sí conozco a uno de los pioneros de los sonidos en Tijuana. Bueno, eh, él se llama Pedro Huidobrio, algo así, sonido caribiano. Es el, es el primer sonido en Tijuana que, pues, comenzó a traer sonidos de México porque, pues, nada, en ese tiempo sí lo tenía nadie, ¿no? Era un sonido que llegó y empezó a trabajar solo y, y, más a sus contactos en México, pues, le empezó a traer sonidos de México porque no había más sonidos. Entonces, a través de yo, he platicado con mucha gente y todo el mundo es muy bien. El sonido caribiano es el primer sonido de los sonidos en Tijuana. Ahí está, sonido caribiano, y, pues, si ustedes que me están viendo, van a decir los comentarios, ah, ¿cómo crees que fue? Pues, comenten debajo del video y, pues, vamos a investigar, preguntamos si encontramos al primer sonido de Tijuana. Y, aquí tenemos ese canal, ¿cómo se llama mi tumbao? Ah, la verdad, la verdad, no lo conozco, pero es la colonia, creo, 10 de mayo. Pues, hay muchos amigos mexicanos, muchos amigos de otras nacionalidades que llegaron por azares del destino, por situaciones, pues, complicadas, porque muchos de ellos iban a la Unión Americana y, pues, resulta que a la mera, pues, ya no pudieron cruzar. ¿Podríamos platicar tu historia, mi tumbao o no la quieres platicar? Híjole, es un poco difícil, porque, pues, mira, haz de cuenta que, a raíz de que, pues, tú tienes, por ejemplo, mucha gente tiene su familia en el otro lado, ¿no? Y tú eres en México y tú eres deseoso por volver a recuperar a tu familia. O sea, cometes errores en la vida, ¿no? En donde te alejan de tu familia, te alejas por, pues, por errores tuyos o lo que sea. Entonces, es donde tienes que regresar a buscar, a luchar por tu familia, ¿no? Y de una u otra forma, le buscas por un lado o por otro, iniciamos desde, ¿qué te puedo decir? Desde Sonora, allá, Altar Sonora, o varios lugares donde, pues, los coyotes te prometen, ¿no? Te prometen, pues, el cielo y las estrellas, mientras que te endulzan el oído, como tú, como, pues, prácticamente mercancía eres para ellos. Entonces, este, pues, muchas veces no son tan cierto todo lo que te dicen. Te dicen, solo vas a caminar dos horas, una hora, y, pues, es mentira, ¿no? Llegas a un punto, por ejemplo, Tijuana, anteriormente era uno de los lugares que más gente podía cruzar por aquí. Pero, pues, conocí un mundo diferente, muy triste, ¿no? Donde te prometen de, oh, sí, yo te llevo, todo seguro, pues, así, ¿no? Este, te prometen que todo va a ser bien y sin problemas. Y, pues, no, resulta que terminas, hay veces que está en manos de, pues, en manos de la delincuencia, ¿no? O donde, donde te hacen las delincuencia, pues, es triste y, digo, no me gustaría contar exactamente todo lo que es, porque, igual, ¿no? Pero, pero, de alguna manera, para muchos amigos que, tal vez, están en la ciudad de México, en otros estados, que van con la ilusión de cruzar Estados Unidos, pues, como dices tú, ¿no? Aquí las historias se cuentan a montones lo que les pasa, que a veces los privan de su libertad, a veces, pues, nada más los engañan, a veces pagan dinero y nada más no les, no prometen lo que dicen, o sea, el tiempo, a veces, de cruzarse a la frontera de Gonzalo, por ejemplo, ¿cuántos días, por ejemplo, cuántos días llegas a tardar en cruzar la frontera a una persona que ya, todos días tarda? Pues, como te vuelvo a decir, depende, de repente, depende por dónde, ¿no? Hay muchas rutas, yo he llegado a caminar hasta dos días, sin éxito, porque al final de cuentas los coyotes, pues, a caminar, a caminar, a caminar, y el que les estorba, pues, lo abandona, no abandonan, sin importarles la vida de las personas que va a hacer, simplemente ellos siguen, porque, pues, al final de cuentas, pues, pollo que entregan, pollo pagado, ¿no? O sea, es su dinero que ellos están llevando, entonces, pues, sí, es un poco complicado para gente, he visto mujeres batallar, he visto niños en mi camino de, 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 ilegal, ¿no? He visto tantas cosas, por ejemplo, encontrarte en el desierto, pues, igual, serpiente, cascabel, animales venenosos, o sea, arriesgas tu vida por todos lados. Y, más o menos, bueno, eh, la curiosidad mía, el costo, ¿cuántos les llegan a cobrar, eh, por cruzarlos a la frontera? Porque yo, yo, por lo que tengo entendido, que es un costo, cuando te cruzan por la línea, es un costo cuando te cruzan por el desierto, y por diferentes lugares, ¿cuáles son los costos que les llegan a cobrar a, a un migrante, eh, por cruzar la frontera de manera ilegal? Pues, en, en el tiempo que llegué a conocer, no hace mucho, ¿no? Pero, este, por ejemplo, por el desierto ya habían cuotas, ah, desde los dos mil, dos mil quinientos, hasta los cuatro mil dólares, y ya vas, vas, como vas viajando a través de las fronteras, ya en la frontera segura, o lo que le llaman por la línea, eh, que te cruzan con, que te cruzan con papeles, de, de otras personas, o si, ¿no? Y, te cobraba desde los, en la que usted, hace como unos, tres, cuatro años, no más, miento más, unos seis años, eh, como cinco mil, de cinco mil, hasta nueve mil dólares, depende la seguridad del que te cruzaba, o sea, tengan contactos de cierta forma, o de, eh, pero, ¿de qué tan seguro? Pues, era lo caro. Ahora he escuchado, por, por, por ahí, ¿no? Dicen, ahora, si no están seguros, pero he escuchado por ahí, que ya llegan ahorita las cuotas hasta los catorce, quince mil dólares, que, pues, ya al final de cuentas, si te pones a pensar, pues, como que ya no es tan fácil, fácil, o recuperables, ¿no? Si antes te costaba pagar mil, dos mil dólares, para quien te prestaba el dinero, ya sea un familiar, un primo, un hermano, pues, ya sabes, tienes que llegar, y trabajar en los Estados Unidos, para pagar lo que te prestaron, y lo que gastaste durante tu viaje, entonces, ahora, imagínate, quince mil dólares, cuento tiempo, ¿qué tienes que hacer para recuperar eso? Y, mis amigos, es una gran persona, pero, amigo, de un mao, se los puedo comentar, el tiempo que lo llevo conociendo, eh, y para mí, pues, es una gran amistad, la cual he tenido con él, eh, cualquier cosa que yo necesite, cualquier cosa que yo requiera, aquí en este lado de Tijuana, pues, le hablo a él, eh, pues, a mí me había un amigo Galeón, que también está siempre al pendiente de Richard, y a ti te ha tocado mi tumbao, eh, a veces apoyar a personas, amigos, a gente que, de alguna manera, no puede cruzar hacia allá, lo regresan, se queda sin comida, se queda sin dinero, se queda sin nada, y te ha tocado pues de alguna manera brindarles tu espacio de tu casa brindarles algo ¿por qué lo haces mi tumbao? ¿qué te hace por ayudar a un amigo o a una persona que ni siquiera a veces conoces y nada más te lo dicen, apoya pues más que todo yo creo que por la vivencia porque vuelvo a decirte andábamos como un andariego buscando la forma de cruzar y a veces terminábamos sin comer por días sin comer por días, sin tomar agua o no tenías ni donde dormir dormías en la calle entonces más que todo esa vivencia dices, no pues tú mismo sabes que el sufrimiento por ti mismo entonces a veces quisieras evitarlo a quien sea quien sea, sin mirar a quien a quien sea y si he conocido a personas conocido porque pues llegan a casa o por alguien les da mi número de teléfono o algo hey carnalito pues mira tengo un familiar ahí que anda en Tijuana y pues la verdad está válgame la redundancia vulgarmente decimos no la está perreando entonces dice no pues uno recuerda y gracias también mira sinceramente también le doy un poco de crédito a mi esposa tiene el mismo corazón de ayudar a la gente no importa quien sea siempre está en vamos a veces ha llamado personas de son las 12 de la noche y lo sacaron de de la frontera y no saben que hacer no pues entonces ahí aguanta me va al familiar o esto dile que me aguanta y yo voy y lo busco y lo traigo y pues ahí le brindamos un lugar donde dormir y pues alimento lo que se ocupe mientras que se acomodan y decidan que hacer porque muchas personas deciden regresar seguir intentando regresar y algunos algunos como te comentaba hace rato que te platicaba y algunas personas de no conoces a un coyote o no conoces a alguien que pueda echarme la mano les digo sinceramente a mi me pasó lo que decías que no bueno no me gustaría contar a detalles pero me pasó algo en el cual yo digo es muy difícil que tu recomiendes a alguien para ese tipo de trabajo porque porque están arriesgando la vida y si tu recomiendas a alguien y a esta persona le pasa algo al final de cuentas quedas mal porque tu lo recomendaste y eso y a una persona que haya pues pasado por una situación tan complicada que así que que le llovió de todo literal le llovió de todo o sea si si fíjate que curiosamente en este tipo de casos como lo dices mira las personas a veces traen primera deportación por ejemplo vienen deportados segunda tienen problemas con la esposa o con un familiar y con los hijos y no tienen quien los ayude y a eso añade la la preocupación de no ver a la familia más el que hacer o sea se te cierra el mundo totalmente se te cierra el mundo porque ya sabes si volverás a ver a tu familia si arreglarás el problema con tu esposa o con con tu pareja y historias así hemos he conocido porque al final de cuentas sabes que una persona si busca con quien desahogarse hay veces que te empieza a contar su historia y te quedas así de hombre es muy triste ¿no? como lo que mucha gente vive esa situación pues eso es lo que Richard escucha con las personas que pues tiene amistades nos gusta que ustedes mis amigos llevarles algo diferente en este canal de Richard TV donde platicamos donde hacemos las historias del mundo sonero y también historias que se viven y que se sienten y pues mi tumbao pues te agradezco por abrir un poco tu espacio contarnos algo de lo que tú vives aquí en Tijuana ya nos platicó sobre pues quiénes son los primeros sonidos ya nos platicó de lo que se vive de la gente que baby en Estados Unidos como él los apoya y pues algo que te gustaría agregar mi buen tumbao pues yo creo que México es bello México es noble y yo creo que recomendaría a gente de todo México ¿no? dejemos un poco el sueño de cruzar a un mundo donde no sabes si lo vas a lograr primero arriesgas tu vida a lo mejor no solo tu vida porque si tienes una madre la dejes sufriendo dejas llorando una madre dejas llorando una esposa unos hijos tu familia pues se queda pendiente y si no lo logras o sea es mejor tener un buen trabajo en México México es noble si tu buscas un buen trabajo o algo que hacer entonces yo creo que también puedes lograrlo en México pues ahí está palabras de mi amigo tumbao y pues Richard siempre llevándoles algo diferente a todos ustedes mis amigos pues gracias mi tumbao recuerden suscríbanse suscríbanse al canal de Richard TV porque Richard TV siempre lleva lo mejor de lo mejor y siempre haciendo la diferencia vámonos público y vamos viendo las que hacemos ¿sí? no no ¿sí? no 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 Gracias.